Me llamó, acá, bueno, un partido que se ha ganado en serio y que se acabó en el final. Sí, la verdad, de manera alegre, es injusta porque creo que... me decíamos sacar un partido, porque tuvimos las situaciones más claras del gol. Cuando digo las situaciones de gol, porque vos, pero vos, 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 vos. Pero bueno, fundamentalmente, esta fue el campeonato, y creo que nos da la prioridad de ganar una última fecha en el campeonato. Guillermo, aquí, para después, la última fecha, ¿cómo te va a hablar? Bueno, me imagino que no debes estar satisfecho con la cohesión de tu equipo, o sí, o fue suerte lo que terminó pasando por el lado de Boca, porque daba la sensación que lo tenían dominado el partido, y que lo podían ganar por un resultado aún más mayor. Sí, tengo la misma sensación, que el partido estaba... lo dominábamos nosotros, lo manejábamos nosotros, y estábamos nosotros más cerca de dar la diferencia que Boca hay de descontar. Estoy muy conforme con el rendimiento del equipo de hoy, de todo el torneo. Nos habíamos propuesto que el campeonato lo hicimos, no lo hemos doblado, pero hemos estado a la altura una vez más, porque ya hace cuatro o cinco caminos que venimos siempre peleando, y... La verdad sería injusto no reconocer en este momento a los jugadores de la Luz, que han hecho un trabajo bajo, y hemos llegado hasta acá, y de una manera muy injusta nos quedamos fuera del campeonato. Pero quiero reconocer a cada uno de los jugadores de la Luz por el trabajo que viene haciendo en los últimos cinco torneos que siempre han estado en la pelea. Haciendo un piso de balance, ¿vos sentís que hoy lo que viste... No, 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 no... No, 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 no... La verdad es que... ¿Vos sentís que hoy estoy en el título, o uno de otros partidos que se escaparon a lo mejor... ... de desesperadamente? No, hay relativos porque alguno podrá preferirse al partido de Wonimpo o de Tsongodoy, que pasamos de tocar. Pero también ganamos muchos partidos de visitantes. No es fácil, el torneo voluntario es muy parejo y... ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título? ¿Qué le faltó para pedir el título hasta la última fecha? ¿Cuál es el título? 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 estuvo más cerca de todos, de llevárselo Y ahí estábamos, ¿eh? Un productor ¿Qué va a ser?